los procesos de tu vida son tiempos de gran bendición y quiero que apuntes esto un proceso te va a dar ciertas cosas que te van a ayudar obviamente a soportar tu liderazgo número uno te va a dar carácter todo líder que todo líder o sea en general todo líder debe de formar carácter cómo formó carácter Manuel bueno viviendo tus procesos no los momentos a lo mejor que en tu mente son momentos de dificultad momentos de desafíos momento en donde volteas a tu lado izquierdo lado derecho y ya no hay nadie ya no hay ese amigo que te decía que iba a estar contigo ahora te encuentras solo en la vida volteando hacia enfrente decir qué es lo que yo voy a hacer empiezan tus procesos tu momento de madurez tu momento de realmente ir formando tu carácter y tu liderazgo por eso es bien importante que cuando tú estés pasando por un proceso obviamente valores valores el tiempo valores el proceso porque saliendo de ahí tú vas a ser un líder completamente diferente y otra de las cosas que los procesos hacen que te dan un sentido de responsabilidad muchas personas yo sé yo lo entiendo verdad en algún punto sé que esto es normal en el pensamiento de la gente muchas personas ven el rango o ven obviamente liderazgo o ven lo que quieras ver a lo mejor el cheque como tú quieras y dicen me encantaría ser como esa persona pero no es el me encantaría es el sentido y el carácter que tú te necesitas formar para poder llevar la responsabilidad obviamente que requiere el rango en el cual tú te encuentras no es el carácter que te encuentras Gracias por ver el video.